Lo que tenía, lo que he conseguido. ¿Esta última subida aquí en Viana muy dura? Para mí sí. ¿Qué piensa hacer más en esta vuelta? ¿Ya ha hecho todo lo que tenía con ganar una etapa o piensa aspirar a más? No, no, pienso aspirar a más. Pienso a meterme bastante bien en la general y si se puede ganarla se intentará por lo menos. Alberto Clarencia es el corredor que se ha investido en Viana con el Maillot Amarillo. Un hombre que ya lleva tiempo en el ciclismo y que en la pasada temporada militó en el campo profesional pero que de cualquier forma es un corredor que hoy se lo ha ganado a pulso. Yo creo que sí, he estado metido en más o menos en todas las escapadas y luego a 20 kilómetros de aquí cuando ya se ha hecho la buena iba el que mejor colocaba en la general y sabía que podía ponerme de líder y he trabajado con los de mi equipo para ponerme y así ha sido. Duralesa es un equipo que evidentemente cuenta para todo, como todos los demás pero sin embargo quizá parece que todos nos fijamos más en Reynos y Orbea pero a partir de este momento habrá que tenerlo muy en cuenta, ¿no? El Borrelesa siempre está en cuenta porque ha corrido hace poco la vuelta a Vida Suárez y le hemos ganado y yo creo que el equipo de Borrelesa donde mejor se defiende es la montaña. Hemos pasado las dos etapas llanas muy bien y ahora en la montaña pues creo que todavía mejor. ¿Tú piensas que efectivamente tienes un equipo que puede ir defendiendo a Samaillot? Eso ya está demostrado, yo creo que sí. O sea, tú tienes confianza en que Samaillot va a estar sobre tus espadas todavía más tiempo. Bueno, el equipo y tú mismo, claro está. Yo con que me vista de amarillo en Pamplona, lo que sea. Claro, eso lo firmarías ahora, ¿verdad? Naturalmente. Indudablemente que es un hombre que tiene sentido del humor. ¿Cómo te vas a desenvolver en la montaña? Pues yo creo que mejor que en el llano. Yo donde peor lo paso era en los abanicos y esto, era ya te he dicho la que más miedo tenía y la he pasado pues con sobresaliente. O sea que tú estás deseando que llegue a la montaña. Yo creo que la montaña se decirá a la gente que anda, ¿no? Y espero estar entre ellos. ¿El tiempo puede ser factor determinante para ti? ¿Y la lluvia, por ejemplo, cómo te va? Yo contra más calora, mejor todavía. La lluvia la tengo un poco de reparo porque tengo miedo bajando. He tenido lesiones graves y no me atrevo mucho en la bajada. Gracias, gracias, Clarencia. Enhorabuena por este triunfo. Y vamos a ver hasta cuándo está ese mayo. A ver si está en Pamplona, como tú decías. A vosotros y esperemos que sí. Gracias, Clarencia. A 26 segundos el equipo de Brasileña. Y a 2 minutos 56 segundos el equipo de Orbea. En la clasificación general, primero Alberto Clarencia de Gurelesa con 7 horas 8 minutos 15 segundos. Segundo Manuel Guijarro de Orbea a 11 segundos. Y tercero Javier Imaz de Brasileña a 17 segundos. La etapa de hoy discurrirá entre Viana y Alsasua con un recorrido de 145 kilómetros y por primera vez la montaña. En la etapa de la 23ª edición de la Vuelta Ciclista a Navarra. El final de esta etapa sería Alsasua. A 145 kilómetros por medio. Estos son los preliminares con todos en sus puestos. Orden público, organización y prensa. Salida neutralizada con unos minutos de retraso. Y pronto que se iba a desencadenar la batalla. Aquí se daría la salida oficial. Y nada más salir sería un corredor de reinos, Pacheco. ¿Quién quisiera sorprender al pelotón? Antes hay que poner en forma las piernas para tenerlas quietas durante 145 kilómetros. Y con él naturalmente saltó un Orbea y otros tres corredores más. Concretamente Alviso, Recalde, Bonify y Lorange. Ellos se van en los primeros kilómetros con un pelotón que les seguía muy de cerca. Estas son las rampas de subida después de los primeros kilómetros recorridos en la etapa. Todo en perfecta armonía y sin excesivas prisas. En la cabeza del pelotón, hombres de todos los equipos. Reinos, Caja Madrid, Brasileña, Orbea, Cai, Cuba, Qué. Todos estaban en estos primeros kilómetros. Y los cinco escapados que quieren poner tierra por medio. Es Pacheco del Reinos quien va tirando, aunque parece que tampoco quieren imprimir un ritmo excesivamente rápido. No obstante, por detrás el pelotón no les metía prisas. Pedalear rítmico, tranquilo pero sin pausa. Al fondo, Torres del Río. Era el primer punto de referencia antes de la meta volante de los arcos. En estos momentos y con el paso de Thierry y Lorange en primer lugar, José María Alviso en segundo y Javier Usabiaga en tercero, estos hombres llevaban un minuto y 44 segundos al pelotón. Pelotón que por otra parte parecía empezar a despertar. Ahí hemos visto al líder, al que sería vencedor de la etapa, Miguel Indurain. Y esta es la cabeza del pelotón perseguidor. Con un Massa en cabeza y un Orbea que después estamos pasando por Mues. Siguen los fugados su marcha, aunque poco después se terminaría su aventura. Habían transcurrido poco menos de 30 kilómetros desde la salida. Aquí es cuando vemos ya escarceos del pelotón en un intento de cazar a los fugados. Era muy poca la distancia, pero no obstante aún tardarían un tanto más en ser cazados. Estos son hombres en busca de los fugados que serían cazados posteriormente. Hay un segundo intento de fuga que fructifica y que es este. En él se han metido un Reynos y Bañez, un Fontainebleau, Didelot, otro corredor del mismo equipo, Raúl, que es este que va en la cola. Y un Orbea, por supuesto, siempre un Orbea al lado de un Reynos. En esta ocasión pardo el vencedor del segundo sector de la primera etapa. Estos hombres protagonizarán la escapada más larga de la etapa de ayer, aunque tampoco fructificaría hasta el final de la misma. En las subidas disminuía la ventaja, pero cuando el pelotón llegaba a estas mismas subidas, los escapados volvían a cobrar nuevas ventajas. Del grupo de cuatro se descolgaba Raúl en algunas ocasiones. En esta ocasión vemos a los otros tres, y Bañez, Didelot y Pardo subiendo a un fuerte ritmo. El otro corredor de Fontainebleau, Raúl, se quedaba un poco atrás en las subidas, aunque después conseguía alcanzarles de nuevo. El pelotón, que marcha también a buen ritmo, pero que no logrará dar caza todavía a esos cuatro fugados. El paso de meta volante por Arrónic, kilómetro 53, que estaba situado en esa curva, se produce por este orden. Primero es Ibañez, segundo Didelot, Mayot en las metas volantes, y tercero su compatriota Raúl. Ya van los corredores, camino de Estella. Primer paso por Estella. Por el que llevarían dos minutos 15, aún no hemos llegado a Estella, y ahí estaría situada la segunda meta volante del día. Aunque en un principio estaba anunciada para el segundo paso por Estella, se hizo la meta volante en el primer paso por la localidad, Navarra. El pelotón perseguidor de los cuatro hombres fugados, que se quedarían en tres, puesto que en el paso por la meta volante, Raúl cedería en su empeño y sería cazado por el pelotón. El orden en el paso por la meta volante de Estella sería el de Didelot, que pasa primero, segundo sería Pardo, el Orbea, y tercero Ibañez, como han podido ver en las imágenes. Control de avituallamiento en la salida de Estella. Y después los corredores tendrán que hacer el circuito de Villatuerta para volver de nuevo a Estella. El pelotón que ni siquiera puede tomar un respiro durante el momento de avituallamiento, nadie se quiere quedar rezagado. Ese es Clerencia, el líder de la carrera, Mayotte Amarillo. Ahí vemos también a Miguel Indurain, que posteriormente sería el vencedor. Todos los hombres quieren seguir a los escapados, que con un pedaleo cada vez menos fuerte, encaminarán primero la meta volante de Barzuza, para ir después, tras pasar por Estella y Zudaire, hacia las rampas de Urbasa. En la meta volante de Barzuza, kilómetro 95 de carrera, primero se verá Didelot, líder de metas volantes, segundo Pardo de Orbea y tercero Ibañez de Reynolds. Camino de Muru se les van a unir tres corredores. Araiz de Caicu, Sanz de la brasileña y Beloki también de Caicu. Tardarán un poco en cogerles, pero al final los seis corredores marchan hacia Zudaire. Los relevos se efectúan en un afán de que la escapada fructifique finalmente. Las rampas de Urbasa serían un elemento castigador en la etapa y haría que no solo no fructificase esta escapada, sino que el pelotón se estirase muchísimo, actuando cada cual con las fuerzas que en ese momento le quedaban. Habría un grupo de cinco hombres, concretamente estos que saltarían antes de llegar a Zudaire a la caza de los seis fugados. Conseguirían hacerlo. Estos eran Alonso, Lejarcegui, Lefol, Hortelano y Usabiaga. El Caja Madrid Alonso parecía ser el hombre que más fuerzas tenía en esos momentos. Ya los once corredores unidos antes de llegar al kilómetro 118 donde estaba situado Zudaire. En este mismo momento, en el paso por esta localidad, por Zudaire, comienzan las rampas del puerto, un puerto muy largo que tendría luego una espectacular bajada. Por el puerto pasaría en primer lugar Pedro Pardo, siendo así el primer líder de la montaña al anotarse los seis puntos. Tras él pasaría Alfredo Sanz, Javier Lejarcegui, Juan Antonio Ibáñez, José Belotti y Francisco Javier Recalde. Por este orden puntuarían para el premio de la montaña. Las rampas eran duras. Como escalofriante iba a ser después la bajada. Bajada que tendría un protagonista. Este es el paso por la montaña y rápidamente camino de la Zagutía y al Sasua, lugar donde estaría la meta. Allí Miguel Indurain, que había protagonizado una de las bajadas más impresionantes que se haya podido ver, se presentaría en la meta en solitario sacando casi un minuto a un pelotón de hombres escogidos donde estaban todos los favoritos. Tras Miguel Indurain entraron Casimiro Morera de Caja Madrid e Isabel Osánchez del mismo equipo. Comienzo de la cuarta etapa de la vigésimo tercera edición de la Vuelta Ciclista Navarra. 153 kilómetros separaban a los corredores hasta llegar a la meta de Castejón, el alcalde de la localidad, que corta la cinta y pronto se dará la salida en principio neutralizada y después... Oficial. Paso por Bacaico eran los primeros kilómetros y primeros demarrajes en intento de romper la carrera. Pronto en Echarri Aranaz estaba la primera meta volante. El líder, el mayota azul que se puede ver, Didelot, fue el primero en cruzar la pancarta, segundo fue Núñez y tercero Atienza. Lizarraga, ahí comenzaba la única dificultad montañosa del día, pero era de primera categoría. Habían pasado pocos kilómetros, los corredores quizá todavía no estaban excesivamente calientes. Si hay un primer grupo de diez hombres, dos cinco y otros cinco que saltarían después del pelotón y que empiezan a cobrar ventajas sobre el resto del grupo. El pelotón se estiró en las rampas y cada uno subía según sus fuerzas. Era un puerto largo y duro de subir. Demarran cuatro hombres, de los que solo aguantarían dos, Indurain y el irlandés Irly, precisamente estos dos que van en cabeza. Detrás de ellos estuvo Moreda. Aquí, por falta de precaución de uno de los coches de organización, un guardia civil fue al suelo. Eran las rampas de subida y estos dos hombres que tiraban hacia adelante. El corredor del Fontainebleau, Martin Irly, el irlandés, era el que más tiraba y a su rueda Miguel Indurain. Lizarraga abajo y aún quedaba mucho por subir. Llegando a la cima y conforme los kilómetros se hacía más pesados, se iría haciendo reagrupamiento general, siendo cazados primeros los dos que iban escapados, Indurain e Irly. Ya han sido cazados por el grupo perseguidor y ya en el alto pasaría prácticamente todo el pelotón en grupo. En el puerto y por este orden pasaron Indurain, Sanz, Gorospe, Irly, Ibáñez, Guijarro, Urra, Domínguez, Sánchez Gómez y Arrieta. Veremos el paso para pasar posteriormente a ver la bajada que se produjo de manera dilatada. Ese era el paso del primer grupo y a escasos segundos. El grueso del pelotón. Ahí vemos cómo los hombres van pasando de una manera escalonada, pero con pequeñas diferencias. La bajada no muy pronunciada, pero sí muy larga. Y los corredores que se irán reagrupando, estos son tres rezagados de Caja Madrid, que pronto darían caza al grueso del pelotón. El grupo que pasa por las ventas de Subel. Era tiempo de relastras la dura subida de Lizarraga. Y estos son los repechos de Muro antes de bajar a Barzuza y pasar por Estella. En Estella, antes de llegar a Estella, saltan estos tres hombres. Un Reynos, Navarro, un Orbeau y Sabiaga y un Caja Madrid, Sánchez. Estos tres hombres protagonizarán una de las escapadas del día. Lograrían pasar con relativa ventaja por Estella, concretamente con un minuto al dorsal número 56 y con 1'37 al grueso del pelotón. Este es el paso por Estella de los escapados y del grupo encabezado por ese hombre. Ya se veía controlando la carrera a los Reynos en cabeza del pelotón. Tenían un hombre en la escapada que no iba a ser buena, a pesar de que llegaron a tener una diferencia de casi dos minutos y medio. Paso por el túnel de Estella y tomarán la carretera de Tafalla. Antes habrían de pasar por Oteiza y Larraga. La carretera estaba bastante mal, solo en el último tramo pudieron correr a gusto los corredores. Ahí vemos precisamente el momento en que otros tres hombres, Arrieta, Michot y Luquin, corredor de Oteiza, que hizo un esfuerzo para pasar por Oteiza precisamente en los primeros lugares, se unirían a los tres escapados. Estos ya eran un grupo serio y camino de Tafalla que también se les unirían Díaz e Isúsquiza. De estos hombres saltarían dos, precisamente Navarro y Usabiaga, los dos que habían comenzado a protagonizar la escapada, que no quieren rodar en un grupo excesivamente numeroso y que se van solos hacia la meta volante de Tafalla. Van solos, aunque sin mucha confianza y esperando seguramente tiempos mejores. Tiempos mejores que llegaron precisamente para el corredor de Reinos, que entraría luego en la escapada importante junto con todos sus compañeros. Meta volante en Tafalla y Usabiaga que pasará en primer lugar, siendo segundo Navarro. En el grupo perseguidor se impondrá el francés Logan. No hizo falta hacer spin, pasaron con relativa calma. Y Echavarre, director de los profesionales del Reinos, que no se quiso perder la hazaña de sus alevines. Esta es la caída de Logan, el corredor del Fontainebleau, que no tuvo consecuencias, aunque en principio se dolía de la cabeza. Fue precisamente entre Tafalla y Peralta donde estaría situada la tercera meta volante, donde, aprovechando un abanico, el Reinos se colocó en cabeza con todos sus hombres. Ese es el paso por la meta volante de Peralta. Primero sería Fernández, segundo Navarro y tercero Ibáñez. Y ese grupo importante, esos ocho hombres de Reinos, que junto con otros ocho protagonizarían la escapada buena. Era el primer golpe de la jornada a cargo del Reinos. El segundo estaría a tres kilómetros de la meta en Castejón y después de haber pasado Milagro y Cadreita, en el que dejarían atrás al líder Clerencia, al que sacarían un tiempo sustancioso en la meta final. Los Reinos tirando en cabeza querían hacer buena. La escapada tenían a todos sus hombres allí. Se relevan perfectamente. Y todos en bloque van hacia Castejón. Aún les faltaría asestar el golpe final para asegurar la etapa. No obstante, y entrando en Castejón, hubo un demarraje final, el que hizo el señor Tomás, que se presentó con unos minutos de adelanto. Bueno, y aquí está el señor Tomás, el que hace unos momentos le han visto entrar aquí en la meta de Castejón. Y nosotros preguntamos, ¿y qué hace el señor Tomás aquí? Pues eso, ganar. Ganar porque siempre hay que ser el primero. Me lo he propuesto. Y eso que cuando iba en el pelotón, que me he escapado, han empezado todos, ¡que se escapa, que se escapa, que se escapa! Ha venido la Guardia Civil, pero no me han podido coger. ¿Qué he corrido más que yo? Y ha llegado el primero, que es lo que quería. La llegada de verdad se produciría unos instantes después con Fernando Pacheco, un corredor de reinos que se adelantaría a ese grupo perseguidor de detrás que habían entrado en el demarraje final. Jorge Domínguez fue segundo y Francisco Navarro fue tercero en la meta. El vencedor en la meta de Castejón, Pacheco, que ha tenido, me imagino, que la ayuda de todos sus compañeros, porque Reynos ha salido en bloque. Sí, por supuesto. Nosotros teníamos hoy una etapa de viento, ya lo sabíamos, ya nos dijo un zube, entonces teníamos que jugar nuestra baza para adelantar puestos en general. Hemos hecho un abanico, entonces ha marchado el equipo en bloque, y luego tenía que haber un triunfador y he sido yo. ¿Importante para Reynos de cara a la clasificación, de cara a su moral, quizá? Sí, para Reynos es importante adelantar puestos, ya que el otro día perdimos un minuto y medio en Tudela por un pinchazo, y más la suerte que tuvimos, entonces tenemos que intentar en estas etapas así, más o menos llanas, adelantar puestos para cuando llegue la montaña. ¿Para cuando llegue la montaña? ¿Por qué? ¿Porque quizá en la montaña no vais a poder adelantar tantos puestos, o para estar más cerca? No, para estar más cerca y para estar ya más tranquilos en la montaña, porque tenemos un final de etapa al que tenemos bastante miedo en Elizondo, y entonces tenemos que ir contra más seguridad, tengamos con más tiempo de distancia, pues más seguros estamos. ¿Aquí en el sprint final tus compañeros te han lanzado? Bueno, sí, he saltado aquí a unos dos kilómetros de llegada ya, y entonces ya me he marchado para sacar también un poco de tiempo, ya que yo tengo que ser también un hombre para estar en la cabeza. ¿Eras tú el hombre que hoy tenía que ganar aquí? No, ha salido uno y venía adelante con nosotros, venía Domínguez, un hombre muy peligroso en el sprint, y entonces no podíamos esperar al sprint, hemos tenido que haber atacado a dos kilómetros, y coincidió que ha sido yo, como podría haber sido otro compañero. ¿Se puede decir que la vuelta comienza a partir de mañana? Pues sí, yo creo que sí, hoy hemos hecho, hemos dado una pequeña puntilla, pero creo que la vuelta todavía queda mucha vuelta y comenzará a partir de mañana. Pacheco, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Hubo un artífice principal de la escapada buena, Eusebio Unce, director de Reynolds. Eusebio Unce, hoy han pintado en esta etapa Reynolds. Sí, efectivamente, hoy mira, lo que el primer día fue un poco nuestro peor enemigo, que fue el aire y el problema aquel de los pinchazos, pues hoy parece que lo hemos tenido un poco más de nuestro lado, y hemos aprovechado ya la última etapa que teníamos prácticamente de llano, y la posibilidad de que entrase el aire de costado para formar los abanicos, y ya habéis visto, hemos tenido suerte, hemos logrado mandar todo el equipo para adelante y al final pues llegar 6'2". Parece un contrasentido que en la primera fuese el viento, y que hoy ha sido el viento, pero en sentido contrario. Bueno, lo que ocurrió es que mientras yo creo que hoy hemos luchado todos con las cartas sobre la mesa, el primer día nosotros estábamos desfavorecidos por la sencilla razón de que atrás no tenía ya más que cinco corredores, y delante colaboraban diez o doce. Eusebio Unce, en algún momento, anteriormente se ha lamentado que cuando salía un Reynolds, todo el pelotón reaccionaba, ¿hoy qué ha pasado? ¿Que ha reaccionado? ¿Que no ha podido? Bueno, hoy yo creo que todo el mundo ha reaccionado, y lo que pasa es que creo que, pues no sé, mis corredores un poco, por la rabia que podrían llevar de cara a que estos días no les salían las cosas bien, y por otro lado que, vamos, todo el mundo nos deja un poco la responsabilidad, que en cierto modo, o sea, yo estoy de acuerdo en que sea lógica, ¿no?, pero lo que no puede pretender nadie es que nosotros llevemos el, o sea, que no llevemos el mallot amarillo y tener que hacer la carrera como nos toca hacerla muchas veces. Eusebio, hoy ha sido una carrera que ha estado rota en muchísimos pedazos, ¿ha podido influir de alguna forma a Alizarraga en la salida? Sí, ya habéis visto como entre unos y otros la carrera se ha hecho muy rápida desde la misma salida, y a mí la verdad es que me han respondido todos muy bien, porque estaban todos prácticamente en el primer pelotón, y luego, pues bueno, era lo previsto, lo que teníamos pensado en el momento que empezara a mover aire de costado, montar un abanico, y bueno, así ha sido. ¿A partir de ahora qué va a pasar? Bueno, ahora, mira, ya estamos por lo menos más cerca del mallot amarillo que lo que estábamos ayer, por otro lado, al resto de los componentes del equipo los hemos acercado también más cerca del mallot amarillo, y por otro lado, pues hemos logrado adquirir unas diferencias que creo que nos va a permitir, de cara a los corredores que van bien en montaña, pues que vayamos más cómodos, porque creo que al que menos, pues creo que le hemos cogido un par de minutos, que han sido ese grupo de orbeas que han llegado por detrás. Leiza, Elizondo, ¿dónde puede haber ya algo, si no decididos, al menos perfilado? Bueno, nosotros vamos a seguir intentándolo, y si lo podemos hacer mañana mismo, vestirnos de amarillo, pues lo intentaremos, y por otro lado, pues pensar que hay que llegar el domingo hasta Banplona y que pueden ocurrir muchas cosas. La clasificación de la etapa quedó como sigue, Fernando Pacheco en primer lugar, con 3 horas 26 minutos 43 segundos, con media hora de adelanto sobre el horario previsto, segundo Jorge Domínguez a 6 segundos, y tercero en el mismo tiempo Francisco Navarro. En la general por metas volantes, Didier Dideló sigue siendo primero con 19 puntos, segundo es Juan Antonio Ibáñez con 6, y tercero Javier Usabiaga con 5. En la clasificación de la montaña, primero de Alfredo Sanz con 14 puntos, segundo Miguel Indurain con 10, y tercero Juan Antonio Ibáñez con 9. Por equipos, primeros Gurelesa con un tiempo de 43 horas 40 minutos 30 segundos, segundo Reynosa a 2 minutos 38 segundos, y tercero Brasileña a 5 minutos. En la clasificación general, Alberto Clarencia de Gurelesa es primero con 14 horas 33 minutos 31 segundos, a 36 segundos Álvaro Fernández de Reynos, y en tercer lugar José María Goñi de Gurelesa a 50 segundos. Hoy se corre la etapa Castejón-Leiza de 170 kilómetros, con dos dificultades montañosas, en el kilómetro 121 el puerto de Velaté de tercera categoría, y en el 165 Usateguieta de segunda categoría.